Jorge Alberto González Varillas, tal vez el nombre no diga mucho, pero si decimos Jorge el Mágico González, nos viene a la mente el mejor futbolista de la historia del Salvador y un ícono del Cádiz de España, y que dejó un legado inolvidable dentro y fuera de las canchas con su peculiar manera de ver el fútbol y la vida. Nunca negó sus orígenes y así lo resumía. En mi país los futbolistas salimos de los terrenos baldíos, de las canchitas, y de repente vienes a Europa. Es como ir a la universidad sin antes pasar por la escuela. Si hubiera nacido en Brasil, habría sido un jugador más importante. Lo que ocurre es que yo soy demasiado feliz por ser salvadoreño y no lo cambio por nada. Y así catalogaba su vida desenfrenada. A un partido no, pero entrenamientos sí que me he presentado sin haber dormido. Reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. La noche me alucina. Además, lo recomiendo a todo el mundo. Aunque también hay que hacer cosas durante el día. Yo he respetado mucho al fútbol. Al que no he respetado es a mí mismo. Cuando yo vine a España, ni fumaba ni bebía alcohol. Ahora no es que sea un borracho ni un fumador empedernido. Pero antes ni lo probaba. Sobre su cariño y amor al Cádiz, nada lo deja más claro. Es cierto, jugué mal a propósito el día que me vinieron a ver los del Atalanta. No quería irme. Estaba muy bien en el Cádiz. A los que lo comparaban con Messi, de esta manera les respondió. Leo Messi es el mejor futbolista del mundo. Es increíble. Da gusto verlo. Me da pena que algunos me quieran comparar con él. Y sobre el cambio de apodo, nada más genial. Acá me decían Mago. Allá el mágico. Mago es el hombre. Mágico es lo que hace el hombre. Eso me lo explicaron. Pero nunca lo entendí bien. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!